Así estaría a día de hoy la planificación del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. ¿Dónde está la famosa revolución de plantilla? En el vídeo del día de hoy lo analizaremos. Seguramente en los próximos días invitaré a este canal a gente que tiene información privilegiada sobre todo esto de la cúpula rojiblanca y que nos cuente un poquito cómo está la situación a día de hoy en cuanto a la planificación del Atlético de Madrid. Así que apoyad el vídeo con muchos likes para que podamos traer una segunda parte trayéndoos esa información que tanto queréis. Y ya por último y para acabar no olvides que en 91futbol.com puedes adquirir todo tipo de prendas de deporte. Fórmula 1, NBA, ya habéis podido ver en los últimos días cómo he ido mostrando la calidad de los productos. Calidad 100% garantizada. Y os recuerdo también que con el código CHIRIN tienes un 8% de descuento en todos tus pedidos. Que por cierto estamos a días de que se caduque el ofertón del que os hablé hace poquito. Donde la tienda os obsequia con camisetas a partir de X camisetas pedidas. Aprovechalo, no dejes pasar esta oportunidad. Tienes toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo. Desde hace varias semanas cuando finalizó el mercado invernal, según los medios de comunicación, el Atlético de Madrid ha estado atento a la situación de varios futbolistas e incluso alguno lo había atado. Según repito, varios medios de comunicación, no uno, no uno. Varios se ponían de acuerdo para contarnos que el Atlético de Madrid, por ejemplo, había ya medio atado a Arnau Martínez, lateral del Girona. Que de hecho trajimos a este mismo canal, por ejemplo, a Adrián Sánchez, periodista deportivo del FC Barcelona. Donde nos contaba que Arnau Martínez tenía una oferta seria por parte del Atlético de Madrid. Pero que estaba esperando a una posible llamada de Xavi Hernández para jugar en el FC Barcelona. El lunes 30 de enero me saltó la información esta de que el Atlético de Madrid lo tenía prácticamente hecho, un acuerdo cercano, no me acuerdo bien, ¿vale? Pero con el Girona, dicen luego el jugador, es otro tema aparte, claro. Eso es. Una persona del entorno del Arnau, con la que me llevo muy bien y le mando un saludo porque seguro que nos verá, que es un crack, un fenómeno, me dijo que todo este movimiento por parte del Girona con el Atleti era, textualmente, básicamente porque el Barça no se ha movido y no ha hecho lo que toca. El Atleti-Adri va muy en serio, pero de momento nada porque Arnau quiere esperar. Y te doy más info, Wanker. Ojo. El Atlético ha llegado a presentar dos ofertas al Girona. La última convence al equipo catalán. Pero por lo que yo sé, Arnau esperará para ver si puede hablar con Xavi. Arnau Martínez, que además recordemos, como según comentaba, ¿no? Por ejemplo, Gerard Romero en su canal de Twitch. Miau, miau, no había marcha atrás. No me preguntéis qué coño es miau, miau, porque no lo entiendo. Pero lo que yo interpreté en esa información que transmitía el señor Gerard Romero, lo que yo interpreté es que Arnau Martínez estaba muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid. Lo de Arnau y el Atlético, miau, 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 ¿eh? Yo creo que no va a haber vuelta atrás ahí, ¿eh? Por otro lado, también había sonado con bastante fuerza el central Íñigo Martínez del Atleticlub, que como bien todos sabéis, finaliza contrato el próximo verano y no iba a renovar con el club rojiblanco. Y se habló de que el Atlético de Madrid había lanzado una oferta seria también por el central e incluso se llegó a hablar de que podría venir Íñigo Martínez al Atlético de Madrid de la mano de Luis Enrique, al igual que Arnau Martínez. Sí que es verdad que Íñigo Martínez tiene una oferta del Atlético de Madrid. Por lo que me llega a mí de Íñigo Martínez, ahora mismo maneja cuatro ofertas. De fuera tiene ofertas importantes. Y una es esta que digo el Atlético de Madrid con alguien que ya la ha entrenado recientemente. Todo esto cuando sonó con fuerza el técnico asturiano cuando el Atlético de Madrid de Simeone estaba pasando por aquella mala racha de la que no conseguía salir. Una vez ya echó a los tóxicos, Renal Lodi, Mateus Cuña, Joao Félix, Felipe, una vez ya echó a los tóxicos, de repente, casualidades de la vida, el Atlético de Madrid poquito a poco empezó a encontrarse con su mejor versión. Ahora poquito a poco se va afianzando con el tercer puesto y seguramente al 95% una vez más el Atlético de Madrid de Simeone hará podio. Y poco a poco el Atlético de Madrid que fue encontrándose con su mejor versión, poco a poco esos rumores se iban apagando y sonaba con más fuerza el que Simeone continuase por lo menos hasta que termine su contrato con el Atlético de Madrid, hasta 2024. 24. Según comentaba David Medina en aquel homenaje que le hizo el Atlético a Simeone tras proclamarse el entrenador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, ese homenaje era con sabor a continuidad. Un artículo donde David Medina nos contaba e insistía en que la directiva rojiblanca confiaba al 100% en Simeone y también nos decía que, ojo, no se descarta que se renueve a Diego Pablo Simeone. Bien es cierto que en la teoría siempre, 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 siempre los medios y periodistas cercanos a Miguel Ángel Gilmarín siempre han insistido en que se confía al 100% en Simeone a pesar de que había varios indicios que te hacían pensar que no, que se iba a aguantar a Simeone lo que quedaba de temporada y que luego se iba a intentar traer a Luis Enrique, por ejemplo, de la mano de un Joao Félix que tan solo se iba cedido al Chelsea sin opción de compra. Además que el futbolista portugués renovó su contrato un par de años más. Pues nada, se seguía insistiendo con que eso era simplemente para seguir amortizando el fichaje, pero que a Joao Félix se le va a buscar una venta de cara al próximo verano porque se apuesta por Diego Pablo Simeone. Lo de Joao Félix ya no es un tema de su relación con el entrenador, también es que tenía al parecer problemas con el vestuario, como bien vimos hace unos días que contaba ya Talavera. Y luego, por otro lado, también Joao Félix, pues está haciéndole flaco favor a su imagen, arremetiendo siempre contra el Atlético de Madrid. La afición rojiblanca cada vez está siendo más crítica con el futbolista portugués. Y oye, si algún día vuelve, pues el ambiente va a ser hostil. Bien es cierto que varios jugadores como por ejemplo Antoine Griezmann se han enfrentado a este tipo de escenarios y al final han conseguido resolver su situación, pero sí es cierto que las cosas se están poniendo bastante, bastante complicadas. Y ahora que se confirma que se confía en Diego Pablo Simeone, ¿qué va a pasar con estos futbolistas, perfil Luis Enrique, que habían sonado con bastante fuerza a lo largo de estas semanas? Lo siento si tenías muchas ganas de ver a estos futbolistas vistiendo la rojiblanca, pero he de decirte que se han descartado casi al 100%. Un día antes de que se jugase ese Girona Atlético de Madrid, Isaac Suárez contaba en el diario Marca que Arnau Martínez se iba a convertir en un sueño imposible para el Atlético. Con contrato en vigor hasta 2025 y una cláusula de 20 millones, el Girona no está dispuesto a desprenderse del prometedor futbolista por una cifra muy alejada del precio de su libertad, sobre todo teniendo en cuenta que el Barça y varios clubes de la Premier también están muy pendientes de su situación. Arnau puede acabar convirtiéndose en un sueño imposible para el Atlético, pues a pesar que desde el Metropolitano no se oculta el gusto por un jugador que puede actuar tanto de lateral derecho como de central, no existe la intención de entrar en pujas con otros clubes ni en tirar la casa por la ventana para tratar de seducir al ya internacional sub-21. Lo mismo que con Marcos Turán, no se va a entrar en pujas. De puta madre. ¿Dónde cojones está la revolución de plantilla que tanto hablaban? Ni Arnau, ni Marcos Turán, ni Álex García, pero es que encima hay incluso dudas con Rodrigo Riquelme y con Samuel Lino. Señor Miguel Ángel Gilmarín, guíeme por el buen camino. ¿Dónde está la famosa revolución de plantilla que se venía? ¿Dónde? Sin fichajes millonarios, sin entrar en pujas por futbolistas. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, de verdad! Oye, que a lo mejor somos nosotros los que nos hemos equivocado a la hora de leer, ¿no? Las informaciones de los medios de comunicación y la revolución de plantilla consistía simplemente en echar a los tóxicos y luego ya poco a poco ir trayendo parches y ver si el Atlético de Madrid conseguía encontrarse con su mejor versión que así ha sido. O sea que la revolución consistiría en echar a Mateus Cuña, a Joao Félix, a Lodi y a Felipe y en traer poquito a poco futbolistas sobre la marcha, ¿no? De manera improvisada. Eso era la revolución de plantilla. A ver, a nivel de resultados, la tontería esta está funcionando, pero tú no vendías esto allá sobre noviembre-diciembre. Tú no vendías esto, se vendía otra cosa, ¿eh? Que yo sepa. No es culpa nuestra que lo interpretemos mal. Ya hemos visto las informaciones que se han manejado, por ejemplo, con Arnau Martínez para que ahora me digas que ya no hay nada. Como bien decía David Medina hace una semana, adiós a los fichajes millonarios. Y Arnau Martínez, con una cláusula de rescisión de 20 millones, también cuenta como fichaje millonario. También habría que tener en cuenta el rol que ocuparía en el Atlético Arnau Martínez, pues la presencia de Nahuel Molina apenas deja resquicios a cualquier otro lateral a disponer de minutos. ¡Qué casualidad todo esto! Justo ahora que nos va bien, nos va de puta madre y se ha confirmado que se confía en Simeone, de repente los futbolistas Perfil Luis Enrique desaparecen de la órbita rojiblanca. Bien es cierto que el día de ayer Simeone habló de Arnau Martínez y esto fue lo que dijo. Bueno, me puedo hablar de lo que veo del futbolista, un futbolista completo, un futbolista que es joven, que trabaja bien, que tiene valentía, que ataca bien, que puede jugar por dentro como lo está haciendo y atacar por fuera. Es un chico que está creciendo muy bien en el Girona. Nosotros pensamos en la gente que tenemos hoy con nosotros y obviamente nos centramos en los nuestros. Pero si os fijáis, y como bien yo comenté en el vídeo del día de ayer, pierde el canal secundario, no sé, noto que Simeone, pues sí, no duda en alabar al futbolista, pero como que mira hacia otro lado, como que le da un poco igual porque a lo mejor es un futbolista que no entra en sus planes, no sé. También puede ser, no, también puede ser que el Atlético no quiera entrar en esas pujas, pero es que entonces el Atlético no va a poder, con esa regla de tres, no va a poder fichar a nadie, tío, a nadie, porque también está peinando el mercado de jugadores que acaban contrato y tampoco quiere entrar en pujas. Repito, con esa mentalidad no vas a poder fichar a nadie. Y ojo con Íñigo Martínez. Según comenta Sergio Santos junto a Pacho de la Rica para relevo, Íñigo Martínez estaría muy cerca del FC Barcelona. Ahora, ¿por qué todavía no se ha cerrado el fichaje? Bien, comentan que al parecer por la convulsa situación culé, el Barça todavía no ha cerrado el fichaje de Íñigo Martínez debido a la inestabilidad a nivel económico que tiene a día de hoy y también lo que engloba lo que es el caso Negreira, que bueno, pues al parecer puede haber posibles sanciones a todo esto y eso es lo que no puede llegar a cerrar finalmente el que Íñigo Martínez se incorpore al Barça de cara a la próxima temporada. ¿Hay alguna posibilidad si finalmente el Barça, por ejemplo, es sancionado? Bueno, puede ser, pero me parece, repito, mucha casualidad que estos dos futbolistas sonasen con fuerza hace unas semanas y de repente ahora ya están totalmente descartados. Como bien decía No Medina, hostia, se confía en Simeone, sí, en la teoría, pero luego en la práctica a lo largo del mes de enero no vino absolutamente nadie. Gil Marín no invirtió nada en un proyecto en el que supuestamente, supuestamente confiaba. Y encima dice que el Atlético dice adiós a los fichajes millonarios, o sea que no se va a invertir en el proyecto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 2024 cuando llegue, yo qué sé, un ejemplo, ¿no? Luis Enrique o Marcelino, quien sea, ¿no? ¿Quién sea? ¿Hasta cuándo se acaban los fichajes millonarios? ¿Y si se vende a Joao Félix? ¿También se acaban? ¿Si se vende a Joao Félix por 100 millones? ¿No vas a reinvertir eso en el proyecto rojiblanco, de verdad? ¿Se ha vendido a Mateus Cuña por 50 millones? ¿Tampoco se va a invertir en eso? Joder, macho, joder. Ya hay por ahí algún que otro periodista diciendo que tras el doblete de Memphis Depay y el doblete, incluso ahora tres goles que lleva Álvaro Morata en los últimos dos partidos y 15 en total peleando por el trofeo Zarra, pues ya se está diciendo que, wow, no hacen falta ahora goleadores delanteros que tanto se pedían, no hacen falta. Madre mía, eso, como bien dije el día de ayer en la crónica del partido, eso sí que es, en mi opinión, un espejismo. Pero bueno, cada uno aquí que venda el relato que quiera, la verdad. Pero vamos, queda claro que la revolución de plantilla son los padres. Yo en ningún momento quiero decir que desde un principio ya el Atlético tenía planeado ni moverse, ¿no? Como estamos viendo que va a hacer de cara al próximo mercado de verano, ¿no? Pero simplemente aquí siempre, 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 siempre está como lema principal, ¿no? A la hora de fichar siempre está como lema principal la improvisación. La improvisación, se hablaba muchísimo de Luis Enrique, de Arnau, de Íñigo Martínez y ahora de repente se confía en Simeone, adiós a los fichajes millonarios. Yo no digo que esté bien o mal confiar en Simeone, pero si de verdad vas a confiar en el proyecto de Simeone, que se demuestre, que se demuestre en los despachos, que se demuestre en la plantilla que vas a formar de cara a la próxima temporada, que se demuestre. Porque para empezar, mira, lo primero, yo no veo, lo voy a decir ya porque ya llega un punto que esto toca las pelotas, yo no veo química entre Simeone y Andrea Berta, no entiendo qué hacen trabajando juntos, de verdad lo digo, no lo entiendo, tráete o un entrenador que se lleve con Andrea Berta o un director deportivo que se lleve con Simeone, pero es que veo que estas dos personas, Andrea Berta y Simeone, no se entienden, uno siempre trae perfiles de futbolistas que no encajan en el sistema de Simeone y los que vienen no os dais cuenta que no triunfan aquí en el Atlético, ¿por qué? Porque Simeone no los quiere, es que ese sería, yo creo, el primer cambio y el primer paso para una revolución de plantilla, pero bueno, no, no, se habla muy poquito, ¿no?, de todo esto. Por otro lado, esto fue buenísimo, la situación de Axel Bitzel. Thierry Bitzel, su padre, retó al propio Simeone públicamente en una entrevista que concedió a un medio de comunicación belga, donde decía que el propio Bitzel incluso tuvo una charla con Simeone porque no estaba contento con su situación actual donde es más suplente que titular. Dijo que Axel Bitzel vino al Atlético para ser una pieza clave en el proyecto rojiblanco y no lo está siendo. Pues sinceramente, si tú pensabas eso porque es lo que te había dicho a lo mejor el Atlético, pues sí es cierto que te han engañado porque yo siempre lo he visto como un complemento, pero él se ve, repito, como una pieza clave y fundamental. A ver, Bitzel tiene ya más de 33, 34 años y el Atlético quiere dar paso a las nuevas generaciones. Pablo Barrios, también por ahí está Rodrigo de Pol, que son al final futbolistas de las características de Axel Bitzel. Aunque jueguen en distintas posiciones, son futbolistas que se dedican a crear juego más que a destruir como lo hace con Dojbiá o incluso Koke y Saúl, depende del rol que estén ejerciendo. Y a pesar de que estaba a 45 minutos de renovar automáticamente su contrato con el Atlético de Madrid, según comenta Thierry Bitzel, el futbolista va a estudiar otras posibilidades si esta situación sigue así. E incluso lo dijo. A ver qué tal este fin de semana. Bien, pues ya se ha visto que este fin de semana tampoco ha sido titular. Así que podríamos estar hablando del fin de la etapa del futbolista belga en el Atlético de Madrid a pesar de que renueve su contrato con el equipo rojiblanco. Puede que incluso el Atlético de Madrid haga algo de caja con el futbolista. No sé, a lo mejor ya me estoy viniendo muy arriba, pero oye, si renueva automáticamente, pero quiere salir y supongo que el Atlético no va a poner dificultades para que esto se produzca, pues a lo mejor, a lo tonto, como he dicho, hacemos caja con el futbolista. Sé que hay mucho interés puesto en él en la Liga China y en la MLS. ¿Quién sabe, no? 5, 6, 7 millones. ¿Por qué no? Por otro lado, ¿esto qué ha sido? Esto ya lo comento como curiosidad. Esto, pero un poco turbio, ¿no? En este momento, Álvaro Morata, que hace la celebración de Paulo Dybala, que todos la conocéis, y el propio Paulo Dybala ha compartido en su cuenta de Instagram la imagen, ¿no? Donde Álvaro Morata imitaba su celebración. Guiño al futbolista argentino que a día de hoy se encuentra en la Roma. Sinceramente, tengo cero información sobre la situación actual del futbolista argentino. Tengo cero información. Pero oye, ahí dejamos, ahí dejamos las imágenes. Sois todos libres de especular con esto y, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Que, por cierto, por otro lado, mientras que Arnau e Íñigo no son perfil simeone, ¿no? Que sean de su agrado, Paulo Dybala sí es muy del gusto del técnico argentino. Y ya por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, vamos a comentar este clip de lo que fue, al parecer, un streaming que hicieron en el diario AS comentando el Girona Atlético de Madrid. Al parecer, en el minuto 41, Manu Sainz soltó una información sobre un futbolista en el que el Atlético de Madrid habría mostrado su interés. Hablamos de Gabri, Gabri, veiga, que yo no tenía ni puta idea, la verdad, que incluso sonó, ¿no?, para el Real Madrid e informó Manu Sainz de que el Atlético era uno de los interesados. Veamos. Hay informaciones que dicen que el Madrid ha hecho un acercamiento a mí, gente cercana a su entorno me dice que su entorno y él no tiene constancia de ese acercamiento. O sea, que es mentira que el Real Madrid no ha presentado ningún tipo de interés ni oferta. No sé qué medio habrá sido, no sé si fue el propio diario AS, pero, wow, o sea, el titular que yo he visto es el Atlético se interpone, ¿no?, en los planes del Real Madrid. O sea, que yo interpreto que ha sido el diario AS y el propio Manu Sainz desmiente, ¿no?, a su propio medio. Pero bueno, no pasa nada, Manu, te queremos. Si habrá sido de club a club, si ha sido Real Madrid con el Celta, eso lo desconozco, pero su entorno desde luego niega ese acercamiento. Si es verdad que me confirma un acercamiento del Atlético a Gabri Beiga, ¿del Atlético de Madrid? De Gabri Beiga, sí. Que el Atlético, sí, que gente con la que yo hablo, sí tiene constancia de ese acercamiento del Atlético. Un acercamiento del Atlético de Madrid. A ver, ya os pregunto de primeras. ¿Os gusta Gabri Beiga? ¿Lo veis que pegue en el esquema, en el estilo de juego del Atlético de Madrid, el esquema, el estilo de juego de Simeone? En caja, os leo por la caja de comentarios, a ver. Gabri Beiga y luego propuestas de Manchester City, Arsenal, Milan, Liverpool. Esos son equipos que yo tengo. Madre mía, o sea que entraríamos en una puja con equipos de un alto poder adquisitivo. Bueno, pues entonces una vez ya hemos visto cómo el Atlético de Madrid se interesa en Gabri Beiga, también podemos ver cómo el Atlético de Madrid va a descartar, el Atlético no quiere entrar en ningún tipo de puja. Solo espero que todo esto forme parte de algún tipo de estrategia para presionar a distintos clubes y demás y así poder sacar a los futbolistas que el Atlético de Madrid tiene el objetivo de sacar a un precio más bajo de lo que pretendía sacar en un principio y que luego cuando llegue verano lleguen varios futbolistas. No espero, pero no tiene pinta, la verdad, conociendo cómo es este club y conociendo también a los periodistas que lo dicen, no tiene pinta que forme parte de algún tipo de estrategia. Simplemente el Atlético una vez más encuentra la excusa perfecta para no gastar dinero. Y ojo porque he visto por ahí incluso medios que hablan de que el Atlético de Madrid habría hecho la facturación de su vida este año, que habría ganado más que en los últimos 20 años, más que en los últimos 20 años y no se invierte absolutamente nada, absolutamente nada. Yo de verdad flipo, tío, flipo. Vamos a ver por último ya y ya acabamos el vídeo del día de hoy, vamos a ver el perfil de Transfer Market de Gabri y Veiga para ver de qué futbolista estamos hablando. Tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, 20 añitos y puede jugar de medio centro ofensivo y también de medio centro. Formado en el Celta de Vigo, ojo, 24 partidos, 8 goles y 3 asistencias. ¿Es el máximo goleador del Celta? Es el segundo máximo goleador y el segundo máximo asistente después de después de Iago Aspas que ya sabéis que Iago Aspas es Dios en el Celta de Vigo. Pues ahora sí que sí, hasta aquí todo por hoy mi gente, nada más que comentar y ponme tu opinión por la caja de comentarios. ¿Crees que a pesar de todo lo que os he mostrado Arnau Martínez e Íñigo Martínez podrían fichar por el Atlético de Madrid lo de Dybala? Se me ha ido la olla, a mí, bueno, no he sido yo, también ha sido el propio community manager del Atlético tuiteando eso. ¿Crees que ahí hay algo o crees que no? Que simplemente ha sido una referencia, un homenaje de Morata a su ex compañero. ¿Qué crees que hay ahí? Y recordemos que el Atlético ha dicho adiós a los fichajes millonarios y luego por otro lado ya por último ¿no? El Gabri Veiga. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Os encaja? Os leo por la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.